No llores madrecita, no quiero verte triste Tu llanto es causa mía y no quiero verte así Se me acabó la vida, esa vida que me diste Perdóname viejita, si en algo te ofendí Tú me tratiste al mundo por obra del eterno Con un dolor inmenso pudiste darme a luz Me diste tus cuidados siempre que estuve enfermo Y me diste de tus senos tu gracia y tu virtud Por fin se llegó el día que habría de abandonarte Un cajón bajo tierra mi cuerpo guardará Seguro madre mía, tú nunca imaginaste Que sobre mi cadáver tu día ibas a llorar Despídeme de todos los que me conocieron Y diles de mi parte que yo me encuentro bien Tú sabes mamacita que yo no pude hacerlo Perdona el sufrimiento que a todos les causé Ya no me pongas flores, no gastes más en eso Me basta con tus rezos y con tu bendición A Dios no lo cuestiones, Él sabe lo que ha hecho Y Él te dará un día de estos fuerza y resignación No llores madrecita, déjame que me vaya Regrésate a tu casa y nunca pierdas la fe Resígnate viejita, serénate y descansa Que en esta vida nada me queda por hacer